Hola pues gente que andamos por Mercado de la Tiendona y vamos a averiguar precios ahí pues para los que quieren saber los suscriptores, que se quieren sumar al nuevo proyecto que quiere hacer el canal y los suscriptores. Vamos a ver que cuesta por aquí la cebolla gente. Aquí para que vean, no está aquí el chamaco, está otro, pero en este puesto hay de todo. Bueno pues aquí está la cebolla, vamos a ver que cuesta la cebolla gente y el tomate. ¿Qué hay en java? Vea este cuesta 12 y la java aquella del menudo, ¿qué vale? A 20. ¿Esa cebolla? De la cebolla la puedo poner, te pretende cuánto lleva hasta 21. Hasta 21 el saco ese, ¿cuántas trae? Ahí sí le queda una vez. Ah, porque trae bien de diferente el corte. Sí. Seguimos por aquí con el recorrido gente. ¿A cómo está esa bolsa de chile niña? Bueno, no sabe aquí la muchacha, vamos a ir a preguntar a otro porque necesitamos el chile. Gracias. Ni el limón no sabe cómo está el... Es que es el muchacho que ahorita no está. Ah, gracias. Bueno y aquí están los meros mayoristas, vean los que vienen de lejos. De Honduras la mayoría. Bueno aquí andamos más. Bueno, los mayoristas estos de los camiones, el tomate que me daban a 12 allá, a 13 aquí. Fíjense que aquí es algo delicado andar preguntando los precios y grabando porque ellos, como por tantas cosas que dan que los vienen a verificar los precios, piensan que uno es de alguna organización o algo. Bueno, pues aquí la zanahoria a 10 pesos. Ahorita, aquí me están haciendo saber pues de que los precios cambian, cambian día con día. Ahorita puede estar a 12 el tomate, mañana puede estar a 15, e incluso hasta 20. Entonces todo cambia, todo cambia aquí en estos mercados. Ando en el mercado la tiendona, gente. Es la papa, vean la papa, 45 dólares la papa, gente. Todo sí es para pagar lana, va. Este es el limón de todo precio, de 8, de a 10 y de 11. Bueno, pues ya dimos un recorrido por aquí en el mercado. Y les digo que sí, se ve de todo. De todo hay. Aquí solamente lo que... Lo que sucede es que como les repito, que me dicen todos, de que los precios cambian. De repente, en la mañana entra un precio, ya en la tarde ya le han cambiado un dólar. Bien le han bajado un dólar o bien le han subido un dólar. Depende de cómo está el movimiento, porque todo esto cambia aquí. No son precios estables. Y como les digo, pues no... Muchas veces no se puede ni grabar, porque ellos lo tienen bien monitoreados. Si se fijan al principio del video, allá pues por el portón estaban todos los sacos donde había de todo. Ahí no dan información, porque esos van para los agromercados del país. Un nuevo... Unos nuevos tipos de mercados que ha implementado el gobierno. Entonces eso no dan precios ellos, por eso me mandaban de un lado para otro. Bueno, pues gente, ya hemos venido a andar dando vueltas aquí a verificar los precios pues para el nuevo proyecto del canal. Y como ven, pues ya de darle vuelta a todo el mercado y los precios que pude averiguar si estamos entre el tomate que está a 12 dólares, la java 20, la más grande es una java y la caja normal 10, 12, la cebolla 21, la papa cuesta 45 dólares, el whisky 10 dólares, la bolsa, el chile verde 15 en saco. El aguacate 28 dólares la caja, la zanahoria 10 dólares el saco, el pepino 20 dólares el saco y el limón está entre 8, 10 y 11 dólares el ciento. Eso es lo que pudimos venir a averiguar este día. Y ahí estamos, como les repito, dicen que los precios cambian de un día para otro y están así. Entonces ahí les dejo un dato más o menos para que tengan un cálculo de cuánto se puede invertir. Y aquí estamos, pues ven. Así es que ahí estamos, gente. Saluditos y bendiciones para todos. Gracias a todos por querer apoyar este proyecto, pues se les agradece mucho porque hay personas que sí necesitan un par de cebollas, unos tomates, unos chiles verdes para tener en su casita. Gracias y bendiciones. Dios se lo va a multiplicar este proyecto, pues, al canal Cocinando con Jessica Rodríguez, pues a doña Jessica, don José y a todos los suscriptores que se quieren sumar. Saludos, pues, para el cumbiambero, también es el que ha impulsado este proyecto y primero Dios se dé, porque sé que sí se va a hacer y lo vamos a hacer. Saluditos para todos. Bendiciones, gente. Bendiciones.